Hola a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Jessica Rose y soy la directora de filantropía del CENIO. Estamos encantados de recibirles en persona y gracias por esfuerzo a pesar de la cumbre de la OTAN. Hoy, nuestra directora María Blasco hará un recorrido por el CENIO. Después tendremos el placer de escuchar a siete de los investigadores y investigadoras cuyos contratos se han podido realizar gracias a su generosidad. Después de las presentaciones tendremos tiempo para las preguntas. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos y doy la bienvenida al escenario a María Blasco. Gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Muchas gracias por venir hasta aquí. Sé que es difícil, que Madrid está bastante imposible con todos los mandatarios de la OTAN. Y la verdad es que es una maravilla, realmente una alegría ver que el auditorio esté lleno de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo al CENIO, también viniendo aquí a conocer un poco de primera mano quiénes somos y qué es lo que hacemos. Muchas gracias también a todos los becados, que vais a… bueno, a todos los contratados, con Contratos Amigos del CENIO, que vais a presentar vuestro trabajo. Voy a hacer un recorrido breve, sobre todo de las actividades que hacemos más en relación con los ciudadanos, para intentar llegar a los ciudadanos a la sociedad, porque al final es la sociedad quien tiene que apreciar lo que hacemos y nos tiene que apoyar en lo que hacemos. Pues pondré, nada, un par quizá de diapositivas, unas pocas diapositivas simplemente para deciros que el CENIO es un centro que realmente es un centro líder en el mundo en cuanto a la investigación del cáncer, que estamos aquí en Madrid. Y una cosa importante es que tenemos una acreditación del gobierno, que somos un centro severo, Ochoa. Esto quiere decir, en España hay solo 50 centros severo, el CENIO es uno de los primeros que consiguió esta acreditación y eso nos permite más financiación y más becas, más contratos y realmente lo que quiere decir es que estamos entre los mejores centros de investigación del mundo y nuestra especialidad. Aquí he puesto algunos rankings, ya sé que esto es un poco aburrido, pero bueno, para que veáis que ahora mismo en el último ranking que se llama Simago, pues el CENIO aparece como el número uno en el sector de, bueno, estamos como, no sé por qué pone número dos, porque realmente estamos ahora en el número uno, digamos, porque antes estaba Valle de Brona, ahora estamos nosotros, y pueden ver que realmente, no tengo un puntero, pero pueden ver que realmente, no sé si puedo tener un puntero, sí, gracias, pueden ver que realmente la mayor parte de los centros que están arriba pues tienen esta acreditación Severo Ochoa María de Maestro. Y a nivel mundial, pues ahora mismo estamos en la posición, me parece, número ocho, pueden ver aquí otros centros muy conocidos algunos y, bueno, pues en los centros de cáncer, monográficos de cáncer, realmente el CENIO es el primer centro europeo y, bueno, esto nos hace muy orgullosos saber que esto refleja los descubrimientos que hacen nuestros investigadores y el nivel de la investigación que se hace aquí. ¿Cuál es la visión estratégica del CENIO? Pues a lo largo de los años, no voy a entrar en detalles de esto, porque quizás sea demasiado detalle, pero los temas que han sido originales del CENIO son cosas que tienen que ver con la multiplicación de las células, con la estabilidad del genoma y a partir del 2011, pues hemos ido introduciendo nuevas cosas, nuevos temas estratégicos como, por ejemplo, la metástasis, el metabolismo del cáncer, más recientemente también un programa de biología estructural que nos permite saber la estructura de las moléculas para poder diseñar nuevos fármacos y algo que está como muy de moda, que se llama la biología computacional, que es realmente utilizar todos los datos que podemos sacar de un tumor para saber cómo tratar mejor a cada paciente, lo que se llamaría lo que permite la medicina personalizada del cáncer y el último grupo que hemos contratado pues es de inmunología del cáncer. Habéis oído hablar a lo mejor de la inmunoterapia, conocer el sistema inmunológico para potenciarlo, para acabar con el cáncer. Esta ha sido un poco la visión histórica, estratégica del centro, las cosas nuevas que hemos ido incorporando y aquí ya lo pongo en cuanto a lo que se sabe que es el cáncer y podéis ver aquí lo que sabemos que es el cáncer, las propiedades del cáncer y los nuevos grupos que han ido entrando en los distintos campos. Y aquí esto lo traigo simplemente para poner dónde han ido estos contratos de amigos del CENI y podéis ver que han ido a todos estos rasgos del cáncer a nivel molecular, las distintas becas postdoctorales, becas de fundaciones, de asociaciones, que gracias a todos vosotros hemos podido tener. Estos siguen siendo algunos de los rasgos del cáncer, no voy a entrar en detalle pero para que veáis que esto es lo que se sabe un poco del cáncer y todos los grupos que hay en el CENI trabajando en los distintos aspectos del cáncer y de nuevo los contratos amigos del CENI que han ido a apoyar y a reforzar estos grupos. Por lo tanto es fundamental las donaciones que hacéis al CENI porque esto nos permite contratar un nuevo personal investigador, retener talento y estudiar cada detalle del cáncer, cada rasgo del cáncer. Si lo organizamos por tumores, esto es muy importante, en el CENI realmente la investigación que se hace es una investigación fundamental que vale para muchos tipos de cáncer pero que trabajamos en distintos tipos de cáncer y aquí podéis ver los distintos grupos del CENI, no están todos, la mayoría, porque por ejemplo los grupos de biología estructural no están aquí, pero podéis ver los distintos tipos de tumores en los que trabajan los distintos grupos del CENI y las ayudas que han recibido gracias a vuestra ayuda a amigos y amigas del CENI. Quería mencionar que aparte de la investigación que se hace en el centro, que esto verán después que no es un hospital, es un centro de investigación, pero tenemos acuerdos con hospitales, el más importante es con el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es uno de los hospitales más grandes de Madrid y donde más casos de cáncer por lo tanto se estudian y se recogen y tenemos unidades mixtas 12 de Octubre CENI y esto nos permite que oncólogos se muevan entre el CENI y los hospitales. Pero aparte tenemos unidades de apoyo al Sistema Nacional de Salud que hacen determinaciones para hospitales de toda España, tenemos una consulta de citogenética molecular que hace test para pacientes. Pueden ver el dato 2022 a junio y los números de pacientes que se benefician de estos test. De nuevo los datos 2022 a junio. Pueden ver aquí por ejemplo la consulta de cáncer familiar, donde en casos de familias con muchos tipos de cáncer podemos hacer asesoramiento para ver si tienen algún gen mutado y si no hay ningún gen conocido mutado, si estas familias quieren, incluso pueden participar en estudios para intentar encontrar qué gen puede estar mutado. Y pues pueden ver que ya a junio tenemos casi tantos pacientes o familias como el año pasado y test de determinaciones de marcadores tumorales que se hacen también en el CENI. Estos son todos los pacientes que están, o los estudios con pacientes que se hacen en el CENI es un histórico y pueden ver que a junio de 2022 hay una cantidad importante de estudios que se han realizado con pacientes aunque no seamos un hospital. Y estos son ensayos clínicos, que saben que los ensayos clínicos es cuando se introduce un fármaco nuevo para el tratamiento del cáncer, pues los distintos ensayos clínicos coordinados por oncólogos que están en el CENI. Quería dar unos datos también acerca de la innovación. Seguramente ustedes oyen hablar de la innovación. Una cosa es la investigación básica, los descubrimientos, lo que se publica y después cuánto tarda eso convertirse después en un tratamiento, en un fármaco. Pues esto es algo que se apoya y se acelera desde el CENI. Y aquí les pongo esto para que tengan una idea de todo el esfuerzo que se hace desde aquí para desarrollar proyectos con industria, o bien industria farmacéutica, o bien industria de biotecnología. Y esto es para 2022, son los datos de 2022, que no está terminado. 2022 son todos los acuerdos que se han realizado este año con compañías nacionales o internacionales para poder llevar los descubrimientos del CENI a la clínica de una manera más rápida. Aquí pueden ver que tenemos muchísimos acuerdos internacionales. En junio de 2022 estamos más o menos como en junio de 2021. Y esta es la actividad, el número total de acuerdos. Y esto es algo también bastante interesante. Estas son las ventas del CENI. Es decir, lo que producimos, que tiene interés científico, que ya se ha convertido en una innovación, se pone a la venta y estos beneficios vuelven para el CENI. Pues aquí se puede ver, digamos, el histórico. El año 2021 ha sido el mejor, con diferencia, casi 1.200.000 euros de ventas. Y si comparamos, por ejemplo, el CENI, que es un centro de 500 investigadores, con el CSIC, que es el organismo más grande de investigación de este país, tiene centenares de centros, todo el CSIC genera 1.600.000 euros de ventas y nosotros, que somos 500 investigadores, generamos 1.200.000 de ventas. Y todas las universidades españolas, pues el año 2019, 4,1 millones. Es decir, que somos un centro que se preocupa también por convertir los descubrimientos en productos. Y esto se refleja a través de las ventas. Tenemos algo muy importante, que es un programa de descubrimiento de fármacos, que actúa como una compañía farmacéutica en los estadios iniciales. Y aquí pueden ver, pues que hemos, bueno, está en inglés, disculpen, pero hemos vendido moléculas, que se llama licenciar, vender moléculas potenciales fármacos contra el cáncer a compañías, bueno, todas ellas de fuera de España. Y esto también da una idea de este interés del CENIO en no solo quedarse en el descubrimiento, sino en acelerar del descubrimiento a que llegue a los pacientes cuanto antes. Quería mencionar algo muy importante, donde tienen todos ustedes un papel muy importante, que son los programas de formación. Un porcentaje, que es casi la mitad de los investigadores del CENIO, están en formación, son estudiantes de tesis o estudiantes que se llaman postdoctorales, que vienen de todas partes del mundo. Y gracias al apoyo de amigas y amigos del CENIO, pues a lo largo de los años hemos tenido muchas personas, ahí pueden ver sus nombres y los grupos donde trabajan, que básicamente ya son todos los grupos del CENIO los que se han beneficiado alguna vez de estos contratos postdoctorales. Y para 2022 tenemos nueve posiciones nuevas que se van a asignar, esto es 2019-2021. Y aparte de, bueno, pues pueden ver también que hay fundaciones que también hacen donaciones, la donación es tan grande que permite hacer un contrato solo con el nombre de esa fundación. Y si no, las pequeñas aportaciones de cada uno de ustedes pues se juntan y van a estos contratos postdoctorales del CENIO que nos permiten pues trabajar, como pueden ver, en todas las líneas de investigación de este centro potenciándolas. Tenemos también, hemos tenido un par de becas predoctorales, María Oliva y Carmen Gloria Bonet. Hemos tenido por primera vez también una ayuda de la Fundación Franz Weber, que lo que fomenta es las alternativas a la experimentación animal. Eso es algo que todavía no se puede hacer al 100%, pero sí que se puede empezar a intentar desarrollar métodos alternativos y tenemos uno de los proyectos financiados en parte por esta fundación suiza que se llama Franz Weber. En el centro formamos a científicos y hay unos ciclos de seminarios distinguidos que vienen investigadores del cáncer de todo el mundo y también organizamos conferencias científicas. Esto ha estado un poco paralizado por la pandemia, hay que decirlo, se ha hecho online y por primera vez hicimos la primera conferencia pues hace unos meses ya presencial aquí en este auditorio y digamos que yo diría que aquí la actividad, ya las reuniones, aunque todavía se mantienen reuniones por Zoom, pues ya se realizan los seminarios aquí en el auditorio, que esto es algo pues muy bueno. Quería mencionar que tenemos un acuerdo con el Instituto Wise Mind de Israel, que es un acuerdo importante. Israel es un país ejemplar en cuanto a cómo han sabido convertir los descubrimientos científicos en innovaciones, por eso se llama que Israel es como el país compañía. Y pues bueno, gracias a la Fundación Ramón Areses pues tenemos un intercambio, un año ellos vienen aquí, otro año vamos allí y proyectos específicos de colaboración entre el Instituto Investigadores del Wise Mind e Investigadores del CENIO, ya hemos tenido dos proyectos y bueno, pues tenemos una excelente relación y esto es algo que queremos mantener. Tenemos también científicos visitantes de todo el mundo que vienen aquí a hacer lo que se llaman sabáticos. Tenemos un programa de la Fundación Jesús Serra, que es la Fundación de Catalán Occidente, que es un seguro, y cada año vienen investigadores de altísimo nivel al CENIO a hacer una estancia corta, un sabático y también tenemos un acuerdo con la Fundación Mujeres por África, que es una fundación que preside María Teresa Fernández de la Vega, la antigua vicepresidenta del gobierno y es una fundación para ayudar a las mujeres africanas y en este caso es para ayudar a mujeres africanas científicas a que vengan a centros de élite en nuestro país y bueno, de alguna manera hagan investigación que no pueden hacer allí, contactos y la idea es que vuelven otra vez a sus países y el CENIO pues ha acogido a distintas mujeres y distintos países de África como pueden ver ahí. Tenemos una oficina de la mujer y tenemos una serie de cambios en nuestra estructura pues para facilitar que se pueda conciliar la vida familiar con la vida laboral y tenemos unos seminarios de la mujer y aquí han venido algunas de las personas que han participado en estos seminarios en lo que va de 2022, hay una larga serie histórica y bueno, últimamente pues queremos también invitar a personas de otras culturas, otras etnicidades a participar en estos seminarios. celebramos el Día Internacional de la Mujer con un homenaje, Jane Goodall que no sé si la conocen, es una primatóloga importante ella fue la que estudió los chimpancés y se dio cuenta de muchos comportamientos de los chimpancés que eran muy parecidos a los de los humanos y bueno, nos mandó un vídeo esto lo hicimos en colaboración con la Embajada Británica y ya para ir terminando pues decirles que para nosotros también es importante la comunicación, que lo que hagamos se cuenta a la sociedad este es el valor de las apariciones del CENIO que realmente no es lo que pagamos pero el valor de las apariciones del CENIO pueden ver que en 2022 vamos más o menos parecido a 2021 y tenemos un boletín que espero que reciban todos ustedes que es el boletín de amigos del CENIO donde contamos lo que hacemos cada dos meses hay entrevistas, contamos quienes vienen a darnos los seminarios etcétera y bueno, pues hay una aparición del CENIO en los medios pues bastante importante las redes sociales últimamente hemos promovido Instagram que no teníamos mucha actividad en Instagram y después también en relación con contacto con la sociedad y la ciudadanía Fundación Banco Sabadell nos financia unos simposios de filosofía y ciencia cada año pues tratamos un tema diferente o temas diferentes de la filosofía filósofos y científicos pues se reúnen en el CENIO para hablar de estos temas y también celebramos el Día Mundial de la Investigación del Cáncer lo solemos hacer en Casa Forum en Madrid algunos de ustedes habrán venido invitamos un speaker y bueno, pues hacemos una jornada también con nuestros amigos y una jornada abierta al pueblo abierta a los ciudadanos, quiero decir esto es Divergencia que es una feria de ciencia que se hace en Ajeciras si no recuerdo mal donde también participamos y quería terminar mencionando una iniciativa que de hecho pueden ver a la puerta del auditorio que se llama CENIO Arte y es una iniciativa para fomentar o contar la importancia de la ciencia a la ciudadanía a través del arte es importante porque los beneficios que salen de la venta de estas obras de arte van también amigos, amigas del CENIO y bueno, pues cada año juntamos a un científico o científica con un artista los artistas son todos de primer nivel son premios nacionales de bellas artes o de fotografía o de la disciplina que sea dentro del arte y los científicos y científicas también son de primer nivel el primer año tuvimos a Margarita Salas y Eva Lotz que es una artista madrileña pues generó unos dibujos basados en los orígenes de la biología molecular esto nos ha traído más de 100.000 euros al CENIO el siguiente año tuvimos a Chema Madoz que es un fotógrafo que se inspiró en el trabajo de Ignacio Sirac que es un físico cuántico que está dirijo un centro Max Plan en Alemania y bueno esto se presentó también en Arco bueno, todo esto se presenta siempre en Arco que es la fiera internacional se presentó también en la feria alternativa a Arco y bueno de nuevo trajo bastantes fondos para amigos del CENIO el siguiente año tuvimos a Juan Luis Arsuaga con Carmen Calvo y esto es la presentación en Arco hemos tenido también a Daniel Canogar inspirado en el trabajo de Big Data de la vida de Sara Teichman de nuevo esto nos ha traído una cantidad de importante dinero la presentación en el CENIO la presentación en Arco y este año hemos tenido a Susana Solano que es una escultora catalana que ha generado una escultura que pueden ver justo a la salida del auditorio que esa escultura es inspirada en el viaje que hizo a Mozambique donde España tiene un centro de investigación de la malaria y un centro donde participa Pedro Luis Alonso que es un investigador de la malaria y esto también se ha presentado en Arco y ahora está aquí en el CENIO y aquí pueden ver en Arco la presentación en Arco y este año tendremos a Amparo Garrido que es una artista visual y la científica será Elizabeth Blackburn que es una de mis mentoras bueno ella trabaja en telómeros y bueno pues será la artista que inspirará este año la obra el año para el 2023 de Amparo Garrido este CENIO esas obras van a itinerar por todo el mundo gracias al Instituto Cervantes que tiene centros en muchas ciudades del mundo y que va a mover el CENIO Arte pues a Nueva York a Chicago a Los Ángeles y estamos muy contentos de esto la verdad tenemos también y ahora han visto a la puerta una escultura de una artista que se llama Marina Vargas esta escultura se presentó estuvo en centro centro en el Ayuntamiento de Madrid y ahora lo tenemos aquí en acogida a la puerta del CENIO es una mujer mastectomizada y aparte este día se lanzó una iniciativa que se llama Asociación Intravenus para ayudar a todas las artistas que tienen cáncer y que eso les puede suponer pues una interrupción en su carrera artística esta asociación pues se ha lanzado para ayudarlos y nosotros nosotros apoyamos este año nos han concedido un proyecto de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para hacer en el CENIO residencias artísticas van a venir artistas aquí durante seis meses a interaccionar con nuestros científicos y pues se crearán obras de arte que después también se presentarán de nuevo todo esto con la intención de hacer conocida la ciencia hacer conocido el CENIO a la sociedad y poder tener realmente más apoyo de la sociedad amigos del CENIO tenemos ya más de 2.300 amigos más de 3 millones en donaciones a través de la web que habéis hecho los amigos del CENIO y un millón y medio de legados y herencias hay varias categorías benefactores sponsors amigos y bueno aquí podéis ver las cifras el CENIO no tenía donaciones de la ciudadanía nada y a partir de amigos y amigas del CENIO pues esto ha subido muchísimo y esto nos permite hacer todos estos contratos que os he mencionado antes algunas donaciones vienen de CENIO Arte que es importante otras vienen a través de la web y otras que pongo aquí vienen de herencias y legados que también cada vez tenemos más herencias y legados que van a un fondo de excelencia del CENIO para apoyar a los grupos como más excelentes los amigos del CENIO va a contratos a un contratos prodoctorales y lo otro va a los grupos excelentes este año por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer hemos lanzado una campaña que se llama La Lotería que Más Toca que no sé si la han podido ver pero ha sido para bueno dar a conocer la importancia en la investigación en cáncer porque bueno es verdad quizá la lotería que más nos toca nos va a tocar es el cáncer ha tenido muchísimo impacto tuvimos una oficina de lotería falsa en la calle en la calle Arenal donde la gente se podía pasar y le dábamos papeletas y estas papeletas bueno rascabas y te salía pues pues no eran buenas noticias te podía salir un cáncer u otro cáncer y bueno pues así participamos yo misma investigadores del CENIO y bueno pues esto ha estado por todo Madrid y bueno ha tenido bastante impacto en distintos medios de comunicación como pueden ver aquí y también nos han mencionado influencers y bueno ha tenido bastante impacto esto es en los medios medios sociales Instagram y estos son distintos eventos distintos donantes la Fundación Domingo Martínez la Fundación Humanismo y Ciencia Rosae Supernenas os he visto que estáis por aquí muchísima gente que estáis por aquí aquí está Miguel Quintela en el Ayuntamiento de Tomelloso con Supernenas Bandera Rosa yo participé en una campaña de Visum Help y ahora nosotros tenemos también se nos pueden hacer donaciones a través de Visum a CENIO y bueno pues estamos ahora mismo pues con la Red Procedo Fundación Humanismo y Ciencia Brother at your site también creo que ha venido alguien gracias por venir el Ayuntamiento de Torre Perogil también creo que está el alcalde o tenía que venir el alcalde pues muchas gracias por venir bienvenido y bueno muchas gracias a todos y todas por vuestro apoyo porque esto hace posible en una muy buena parte pues que este centro podamos tener más flexibilidad para traer talento investigador y para retener talento que ya tenemos muchas gracias no sé si hay preguntas Jessica o pasamos pasamos a las charlas vale gracias hola buenos días a todos quería empezar agradeciendo que estéis aquí y que estéis contribuyendo en la ciencia para mí es un orgullo pero también una responsabilidad que mi contrato venga de vuestras aportaciones y espero que lo esté haciendo a la altura de vuestra gratitud que no es poca yo me he incorporado al grupo de división celular y cáncer que lo dirige el doctor Marcos Malumbres y es un laboratorio de investigación básica pero también aplicada intentando ser lo más traslacional posible lo que estudiamos en nuestro grupo es la división celular que es una parte del ciclo celular bueno el ciclo celular no es más que el ciclo vital de una célula desde que se forma una C hasta que se divide otra vez de nuevo para ello tiene diferentes etapas la G1 o GAP1 en la que empieza a crecer y empieza a adquirir mayor tamaño una fase S en la que se duplica el material genético otra fase G2 en la que sigue creciendo y ya la fase de división celular o mitosis en la que se separa el material genético y todo el material que ha ido creciendo y ya da estas dos células este proceso está muy acelerado en muchos cánceres y de ahí la importancia de estudiarlo pero no es un proceso casual sino que está altamente regulado gracias a unas proteínas llamadas ciclinas en cada fase del ciclo celular pues intervienen unas ciclinas que van a activar a otras proteínas llamadas CDKs o quinasas activadas por ciclinas que lo que hacen una vez activadas es añadir grupos fosfatos a otra proteína y estos grupos fosfatos modulan la actividad o activan o inhiben a otras proteínas y así consiguen ir pasando de fase en fase del ciclo celular hasta que se completa esto tiene importancia porque por ejemplo fármacos que inhiben estas CDKs 4 y 6 que intervienen en el paso de G1 a S son inhibidores de estas ciclinas son fármacos que se están actualmente usando en cáncer de mama por lo que en nuestro grupo de investigación estamos interesados en seguir investigando por qué algunas pacientes todavía son resistentes a estos fármacos y el cáncer sigue avanzando y cómo combinar y cómo combinar estos inhibidores con otras terapias ya conocidas como puede ser la inmunoterapia o puede ser la quimioterapia clásica convencional que daña el DNA para maximizar el tratamiento actual y mejorar el pronóstico de las pacientes otra de las líneas de investigación que está interesado mi grupo es estudiar otras CDKs que intervienen en el ciclo celular pero que son menos conocidas en este caso de la 14 a la 18 son CDKs que no son muy conocidas pero que podrían tener impacto tanto en cáncer hepático como en cáncer de pulmón otra de las líneas de investigación de mi grupo es el estudio de fosfatasas que lo que hacen es quitar los grupos fosfato que las PDKs habían añadido por lo tanto contrarrestan su función y también intervienen en las fases del ciclo celular afectando a la proliferación celular es importante las fosfatasas porque por ejemplo la fosfatasa PP2A que es la que estoy investigando es un importante supresor de tumores y en nuestro laboratorio tenemos distintos modelos biológicos en los que hemos eliminado algunas subunidades reguladoras de esta proteína y estamos estudiando sus efectos tanto a nivel proliferativo como también a nivel metabólico porque recientemente en el labo hemos visto que esta vía podría estar afectando al metabolismo celular bueno ¿y por qué es importante el metabolismo celular? bueno pues una célula para adaptar para proliferar adapta los nutrientes que recoge a esa proliferación ¿no? los usa para esa energía la usa para seguir dividiéndose por lo que sabemos que una célula cuando empieza a transformarse o se va haciendo cada vez más maligna va cambiando su metabolismo según las circunstancias y también aquellos cánceres que se vuelven resistentes también tienen un metabolismo diferente del tumor primario o de las células no transformadas por lo tanto es importante conocer cómo las células tumorales van adaptando su metabolismo para desarrollar nuevos fármacos también como os acabo de decir el cáncer va cambiando el metabolismo celular la célula tumoral por lo tanto es una enfermedad metabólica pero no hay también otras enfermedades metabólicas importantes en el ser humano que también afectan a los niveles de cáncer que hay al riesgo de cáncer como puede ser la obesidad la diabetes o las enfermedades cardiovasculares por lo tanto hay que también estudiar no solo el metabolismo celular sino a nivel sistémico que se está afectando es por todo ello que mi labor en el laboratorio es estudiar esta proteína supresora de tumores PP2A queremos saber qué papel tiene el metabolismo celular para qué consecuencias tendría su modulación en enfermedades metabólicas incluidas el cáncer y también cómo podríamos modular terapéuticamente esta fosfatasa usándola como fármaco contra el cáncer quería terminar agradeciéndose otra vez que estéis aquí para mí está siendo muy importante poder desarrollar mi investigación en un centro de tanto prestigio así que estoy muy agradecida de vuestra contribución y espero que lo sigáis haciendo muchas gracias y voy a pasaros a mi compañero que se llama Albert y os va a contar su proyecto muchas gracias por tu introducción Diana primero agradecer los fondos que estamos recibiendo a mí me han permitido volver después de muchísimos años en el extranjero y volver a hacer investigación en España en lo que además creo que es un proyecto fascinante entonces muchas gracias mi nombre es Albert Arguindey y soy del grupo de factores de crecimiento nutrientes y cáncer aquí en el CENIO y me gustaría explicaros mi proyecto que es sobre la estructura del complejo de URI el complejo de URI es una proteína que mi grupo lleva muchos años viéndola en muchísimos de los estudios que realizan y viendo que está muy involucrada en cáncer desgraciadamente aunque sabemos que está involucrada en muchísimos de estos cánceres se sabe muy poco específicamente cómo funciona o incluso qué estructura puede tener entonces nuestro proyecto intenta empezar por descubrir cuál es la estructura de esta proteína para intentar poner un poco de luz sobre cómo funciona entonces un poco de introducción sobre las estructuras de las proteínas cómo son las proteínas están codificadas dentro del ADN y lo que está codificado son los diferentes aminoácidos que hacen la cadena después estos aminoácidos tienen como una tendencia a ser pegajosos entre ellos y con este ser pegajoso forman estas primeras estructuras y estas primeras estructuras se doblan entre ellas y hacen estructuras más grandes y estas estructuras más grandes se pueden pegar con otras proteínas y hacen cada vez estructuras más grandes y más complejas es casi como hacer un origami con espaguetis otra manera de imaginárselo es si la célula fuera un reloj las proteínas serían los engranajes lo que es todo muchísimo más complicado obviamente pero bueno nuestro primer paso obviamente como he dicho no sabemos mucho sobre esta proteína solo sabemos que está muy involucrada en cáncer sabemos que interacciona con otras proteínas no sabemos exactamente dónde terminan y empiezan las funciones de cada una de ellas pero esta es una proteína muy interesante porque aunque comparte parte de la estructura con una proteína que sí conocemos llamada Prefoldina hay un componente particularmente grande que es URI de la que no solo se sabe muy poco sino que es tan tan diferente en la secuencia de otras proteínas que realmente hasta las simulaciones por ordenador fallan en intentar saber cuál es la posible estructura que puede tener entonces el primer paso para encontrar la estructura de esta proteína es fabricarla en grandes cantidades y para ello lo que hacemos es introducir el ADN codificando esta secuencia de interés dentro de bacterias muy especiales estas bacterias especiales tienen más secuencias de código que no solo nuestra proteína seleccionamos esas bacterias que han introducido ese código de ADN dentro de su genoma y después utilizamos esto para una vez tenemos grandes cantidades de este ADN lo transfectamos a células de insecto como he dicho esta secuencia es muy peculiar entonces no solo induce nuestra proteína de interés en estas células de insecto sino que lo hace dentro de un báculo virus este virus solo puede infectar a células de insecto no puede infectar o plantas no puede infectar ningún otro organismo y este virus no solo contiene el código del propio virus sino que contiene además la secuencia de nuestra proteína de interés entonces con esta manera podemos generar tanta proteína como queramos obviamente las células aunque generen nuestra proteína de interés que no es natural para ellas pero la hemos introducido nosotros tienen muchísimas tienen miles y miles de otras proteínas entonces tenemos que separarla nuestra específicamente para esto hemos modificado nuestras células con una secuencia muy específica de aminoácidos y utilizamos interacciones especiales de esta secuencia para hacer la primera separación y después una separación por tamaño con algo que se llama cromatografía en gel y obtenemos esencialmente una proteína pura de nuestro complejo entonces a partir de aquí si quieres encontrar la estructura hay varias estrategias una de las más intuitivas quizás sería hacerle fotos ver exactamente como es el problema es que estas proteínas son más pequeñas que la frecuencia de la luz la luz tiene un tamaño entonces no puedes utilizar un microscopio normal lo que se hace cuando lo haces por microscopía es utilizar un haz de electrones muy acelerado ¿qué pasa? un haz de electrones muy acelerado es esencialmente radiación y lo que estás haciendo es desintegrar la muestra entonces tienes muchísimo ruido porque no puedes sacar muchísima definición entonces lo que haces es sacar miles y miles de fotos de estas proteínas y después con muchísimas matemáticas y muchísimo trabajo computacional detrás puedes reconstruir estas miles de fotos con muchísimo ruido e intentar sacar una estructura de ahí entonces estos son nuestros primeros resultados preliminares nos queda por conseguir muchísima más resolución para poder continuar hacia adelante pero por ahora excepto la secuencia de Uri que he mencionado que los programas de simulación fallan estrepitosamente en predecirla que es esta secuencia azul el resto parece encajar bastante bien con lo que estamos encontrando entonces nos queda mucho trabajo por delante pero la idea es que una vez consigamos resolver esto tendremos abriremos todo un abanico de posibles rutas terapéuticas para tratar cáncer porque como he mencionado es una proteína que está muy involucrada en varios tipos de cáncer entonces bueno dar las gracias a mi grupo a nuestros colaboradores que son bastantes y también gracias a la fundación Franz Weber por su soporte y ya muchas gracias a todo el mundo y os dejo con Laura Neves que os presentará hola buenos días a todos la verdad que es un placer estar aquí y poner cara a tantísima generosidad así que en primer lugar quería daros las gracias yo soy Laura y vengo del grupo de microambiente y metástasis dentro del programa de oncología molecular y como podéis ver aquí esta es una imagen que resume un poco el objetivo principal de nuestro proyecto que no es más que encontrar buenas dianas terapéuticas en la lucha contra el cáncer pero el cáncer como bien sabéis no es una única enfermedad sino que es un cúmulo de diversas patologías con unas características comunes pero también con unas peculiaridades muy diferentes que son necesarios conocer para intentar diseñar dianas eficaces y efectivas para cada uno de los tipos tumorales en concreto mi laboratorio está interesado en el estudio de melanoma el melanoma es un subtipo de cáncer de piel que se origina por la transformación de los melanocitos que son unas células que se sitúan en la capa del epidermis cuando estas células se transforman empiezan a crecer exageradamente y algunas de ellas tienen capacidad incluso de atravesar las diferentes capas de la piel y colonizar órganos distales de hecho este es el motivo principal por el que nosotros estudiamos este tipo de cáncer porque tiene un alto potencial metastático que quiere decir que las células tumorales son capaces de colonizar órganos distales como el hígado el pulmón o el cerebro y cuando esto ocurre la prognosis de los pacientes suele ser mucho peor por lo tanto el primer objetivo de nuestro grupo y de mi proyecto es identificar nuevas dianas terapéuticas para eliminar esta aparición y desarrollo de metástasis en la búsqueda de terapias en la modulación del sistema inmune de nuestro propio organismo se ha descrito como una buena estrategia terapéutica en la lucha contra el cáncer es decir nuestro propio sistema inmune está diseñado para reconocer como exógeno las células tumorales y ser capaz de eliminarlas el problema viene cuando las células tumorales también son capaces de desarrollar mecanismos que inactivan estas células T e impiden ser eliminadas por ellas este tipo de descubrimientos científicos llevó en el 2018 a ganar el premio nobel de medicina y ha sentado las bases de la tan conocida inmunoterapia que no es más que eliminar este tipo de interacciones supresoras entre la célula tumoral y las células T para reactivarlas y ser capaz de eliminar de nuevo las células tumorales para que os hagáis una idea de cómo un descubrimiento científico puede tener un impacto real en el tratamiento contra el cáncer hace 10 años la supervivencia de pacientes con melanomas agresivos era muy pequeña en cambio con el descubrimiento de la inmunoterapia se consiguió aumentar bastante el porcentaje de supervivencia y a día de hoy los nuevos ensayos clínicos proponen que casi la mitad o incluso un 60% de los pacientes van a responder bien a estas terapias sin embargo aunque el éxito es notorio siempre hay algunos pacientes que no van a responder o bien desde el principio o bien van a desarrollar resistencias con el tiempo del tratamiento además como estamos tratando contra el sistema inmune esto genera a veces efectos secundarios por lo tanto el segundo objetivo de mi proyecto es identificar nuevas combinaciones con las que lleguemos al 100% de supervivencia en estos pacientes de melanoma y que eviten por tanto el desarrollo de resistencias a la terapia en esta búsqueda nuestro laboratorio y otros propuso que el receptor del factor de crecimiento neuronal o nervioso perdón está asociado tanto a metástasis como a resistencia de terapia en melanoma que son justo los dos objetivos que queremos eliminar por lo tanto nos planteamos ver si inhibidores específicos de este receptor podían tener un potencial terapéutico y lo vamos a hacer con tres objetivos claros el primero es tratar de ver si bloquear esta proteína tiene un impacto en la metástasis del melanoma el segundo ver si cuando no está esta proteína presente podemos combatir la resistencia a inmunoterapias y el tercero y no por ello menos importante es estudiar los mecanismos por los que este receptor participa en la progresión y el desarrollo de metástasis en melanoma y bueno como os he dicho mi grupo es el grupo de microambiente y metástasis y el microambiente es muy importante en el desarrollo tumoral pero el microambiente también es muy importante en el desarrollo científico y crear un buen grupo de trabajo es crucial para el desarrollo de los proyectos por tanto quiero dar las gracias a todo mi grupo y en especial a mi mentor Héctor Peinado por crear este gran ambiente de trabajo y por supuesto vuelvo a repetir que muchísimas gracias a todos vosotros porque cada vez sois más y porque solo gracias a vosotros sois una pieza clave en esta lucha contra el cáncer y vamos a poder conseguir nuestro objetivo común de todos que es intentar parar el avance de tumoral gracias ahora os dejo con Federico hola a todos y todas yo soy Federico soy en el grupo de oncología experimental en primer lugar me gustaría dar las gracias por el apoyo que me habéis brindado y por la oportunidad de estar hoy aquí y explicar el trabajo que estoy realizando mi proyecto de investigación trata de encontrar nuevas estrategias terapéuticas para abordar el cáncer de páncreas el cáncer de páncreas más frecuente y el que estoy estudiando es el adenocarcinoma ductal se considera uno de los cánceres más agresivos pero con una incidencia relativamente baja ahora las opciones terapéuticas son limitadas dado que la prevención es siempre la mejor cura se pueden destacar el tabaquismo la obesidad la diabetes y la pancreatitis como factores de riesgo nosotros sabemos que el gene que codifica para la proteína CARAS está mutado en el 95% de los tumores pancreáticos desde un punto de vista celular los tumores se caracterizan por un estroma denso y una baja infiltración inmune varias investigaciones han definido las vías moleculares de activación de CARAS en los tumores esta vía está hiperactiva y está involucrada en todas las fases del cáncer de páncreas desde la formación de lesiones tumorales hasta la enfermedad metastásica trabajando en esta vía nuestro laboratorio descubrió que la eliminación de Ijefar y Siraf puede afectar el crecimiento tumoral en el cáncer al páncreas de hecho publicamos en la importante revista de investigación Cancer Cell que la eliminación de Siraf y Jefar induce la regresión hasta un 30% de los tumores pancreáticos en un modelo preclínico de la enfermedad en este punto comienza mi investigación en primer lugar voy a mencionar que el tejido tumoral no está compuesto únicamente por células cancerosas de hecho los tumores son como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo junto a las células cancerosas tenemos otras diferentes como las inmunes y los fibroblastos mientras que en el pasado la atención se centraba únicamente en las células cancerosas ahora se vuelve cada vez más claro que también las otras células pueden afectar la progresión del tumor las células inmunitarias en particular las células T tienen el potencial de eliminar la célula cancerosa como ha dicho ante mi compañera de hecho para varios tumores como el melanoma una nueva estrategia terapéutica consiste en reactivar la propia respuesta en mure contra los tumores esta estrategia se llama inmunoterapia pero todavía no es una opción para el cáncer de páncreas cuando observamos la expresión higiénica de diferentes genes en células cancerosas tras la eliminación de Ijefar y Siraf notamos diferentes vías de señalación relacionadas con las inflamaciones y esto nos sugiere juntos con otros datos preliminares que estos tumores pueden tener un sistema inmunológico más activo mi spam de tabaco consiste en caracterizar la infiltración inmune en tumores tras la eliminación de Ijefar y Siraf adicionalmente trabajaré con el experimento de co-cultivo in vitro de células inmunitarias y células cancerosas para evaluar la respuesta antitumoral de las células T citotóxicas además en modelo preclínico de cáncer de páncreas combinaremos fármacos inmunoterapéuticos con la eliminación de Siraf y Siraf en este contexto esperamos una reducción o estabilización del crecimiento tumoral en conclusión creemos que nuestro estudio puede tener un impacto en la ciencia básica en la investigación traslacional en particular de esta manera describiremos mejor como las células pancreáticas pueden escapar de la respuesta inmune y ver si podemos hacer que estos tumores que son refractarios a la inmunoterapia sean sensibles a ella como creo que la investigación científica es siempre un trabajo en equipo desearía agradecer a todas las personas involucradas en primer lugar me gustaría dar las gracias una otra vez a todos los amigos y amigas del CENIO así que a todos vosotros muchas gracias por apoyar mi proyecto de investigación por supuesto también me gustaría agradecer el doctor Mariano Barbacid y todo el equipo del laboratorio que me ha ayudado durante estos primeros meses de investigación gracias por su atención y ahora es el turno de María José Buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer vuestra generosidad a todos los que habéis colaborado con la iniciativa de Amigos del CENIO que nos permite a todos los que estamos hoy aquí hablando de nuestros proyectos y algunos más que no van a presentarlo hoy trabajar en lo que más nos gusta y por supuesto avanzar en el conocimiento de nuevas formas para luchar contra el cáncer soy María José Andreu formo parte del grupo de dinámica cromosómica liderado por la doctora Ana Rosada que está por aquí y bueno os voy a hablar del proyecto en el que estoy involucrada estamos estudiando un tipo de cáncer pediátrico llamado sarcoma de Ewing es el segundo tipo de cancer óseo más frecuente en niños y en adolescentes y está caracterizado por un intercambio entre dos cromosomas distintos un intercambio genético de ADN que da lugar a una proteína nueva que es aberrante y que es la responsable de la transformación de células sanas en células tumorales en el momento del diagnóstico se puede presentar la forma no metastática que tiene una supervivencia del 70% sin embargo a veces también se puede presentar la forma metastática he dicho metastática pues no metastática se puede presentar la forma metastática que reduce la supervivencia en menos del 30% esta bajada de la supervivencia es debida principalmente a que no existen terapias específicas para este tipo de cáncer y además esta proteína que es la que causa la transformación esta nueva proteína para ella es muy difícil desarrollar nuevos fármacos se ha visto que mutaciones en STAC2 se dan lugar a un desarrollo de la forma más agresiva de este tipo de tumores y en nuestro laboratorio llevamos mucho tiempo trabajando conocemos muy bien STAC2 y el complejo del que forma parte con lo cual tenemos las herramientas y el conocimiento necesarios para abordar este proyecto STAC2 tiene diferentes funciones una de ellas es la organización del ADN aquí veis el núcleo de una célula normal y cuando STAC2 no funciona correctamente pues se produce una condensación del material genético y como se puede ver aquí con esta forma de espaguetis que afecta la función de la célula además también está involucrada en la expresión génica ¿qué es la expresión génica? pues la transformación de ADN a proteínas todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo contenido de ADN sin embargo tenemos diferentes proteínas en cada una de ellas y son las proteínas que ejercen las funciones entonces este paso de transformación de ADN a proteínas es un proceso que está muy controlado por distintos factores y STAC2 es uno de los que está involucrado en ello los objetivos a largo plazo de nuestro proyecto es pues mejorar el diagnóstico de esta enfermedad mediante un diagnóstico precoz de aquellos pacientes que desarrollan la forma agresiva y luego mejorar los tratamientos clínicos disponibles que como os he comentado pues no hay ningún tratamiento específico ¿cómo lo estamos haciendo? pues en primer lugar partimos de todos los datos disponibles de pacientes con este tipo de sarcomas y los clasificamos en aquellos que tenían mutado o no la proteína STAC2 y mediante un análisis bioinformático hemos sido capaces de identificar 14 genes que pueden ser responsables de este desarrollo agresivo de la enfermedad cuando falta STAC2 entonces ahora estamos mediante cultivos celulares que provienen de células de tumores de sarcoma de EWIN estamos trabajando con estos cultivos y mediante herramientas de edición génica con las que podemos cortar trocitos de ADN introducir trozos e información genética nueva pues estamos estudiando estos 14 genes y su contribución al desarrollo de la forma agresiva de sarcoma de EWIN mediante diferentes ensayos con la esperanza de que algunos de estos 14 genes puedan ser marcadores precoces de la forma agresiva de la enfermedad para ello estamos colaborando además con el doctor Enrique de Álava en Sevilla que tiene acceso a muestras de pacientes y con lo que podríamos validar nuestros resultados en el laboratorio además recientemente hemos empezado ensayos también en cultivos celulares con diferentes compuestos farmacéuticos para intentar ver si aquellas células en las que no está mutada la proteína STAC2 si son más sensibles a algún tratamiento de los que ensayamos centenares de fármacos a la vez y así intentar ver si podemos ver la ventana el talón de Aquiles de estos tumores en los que existe la mutación de STAC2 porque toda nuestra investigación está orientada a intentar mejorar un poquito la calidad de vida de los pacientes como he dicho mediante el diagnóstico precoz y la mejora de los tratamientos clínicos y nada finalmente simplemente agradecer al laboratorio de la doctora Ana Lozada que me ha acogido y resaltar es un proyecto muy grande en el que estamos involucrados otros miembros del laboratorio pues las otras personas que también están trabajando en este proyecto Daniel Ana Cuadrado Inma y Miri y luego otra vez pues agradeceros a vosotros vuestra presencia hoy vuestra atención y por supuesto vuestra generosidad y ahora os dejo con Ana María Roncero hola buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí como ya se han dicho soy Ana María Roncero y pertenezco al grupo de la unidad de investigación clínica de cáncer de mama y bueno especialmente quería agradeceros a todas las amigas y amigos de CENIO por vuestras aportaciones ya que me han brindado la oportunidad de trabajar en un centro de excelencia como es el CENIO y además de formar parte del grupo de investigación clínica de cáncer de mama liderado por el doctor Miguel Ángel Quintela que es además clínico y que tiene un grupo experto en la investigación clínica del cáncer de mama en definitiva gracias por vuestras donaciones porque sin ellas el proyecto que hoy os voy a contar no sería posible como ya sabéis el cáncer es una enfermedad muy compleja y gran parte de esa complejidad se debe a que el cáncer tiene una alta heterogeneidad cuando hablamos de alta heterogeneidad en cáncer significa que por ejemplo el cáncer de colon de este paciente es diferente al cáncer de colon de este otro paciente y de este otro paciente e incluso dentro en un mismo paciente los tumores primario y metastásicos van a ser diferentes entre sí por tanto esta alta heterogeneidad del cáncer es uno de los motivos que complica en gran medida los tratamientos por ello en los últimos años en oncología hablamos mucho de la medicina de precisión esta medicina de precisión tiene como objetivo tratar de una forma específica y mucho más personalizada a cada paciente y además cada uno de los tumores que pueda presentar el paciente y todo el progreso de la medicina de precisión se debe en gran medida a los grandes avances que se han dado en la ciencia en las últimas décadas estos avances se han dedicado a técnicas de estudio masivo de los tumores que podrían indicarse como mirar con lupa a un tumor esa forma de mirar con lupa a un tumor nos va a dar las características la información detallada del tumor y por tanto si en este grupo de pacientes utilizáramos esa lupa para mirar en detalle cada uno de sus tumores podríamos concluir que algunos de los pacientes tendrán tumores muy semejantes y por tanto esa medicina de precisión utilizaría un tratamiento específico a ese grupo de pacientes pero habrá casos de pacientes que tendrán tumores completamente diferentes a otros y que deben ser tratados de una forma específica y concreta para ellos en el cáncer de mamá la medicina de precisión es muy importante porque es uno de los tumores que presenta una alta heterogeneidad y como ya sabéis el cáncer de mamá es uno de los tumores con una alta incidencia de hecho en los últimos años ha logrado superar en incidencia incluso al cáncer de pulmón por tanto es muy importante avanzar y progresar en la medicina de precisión para este tipo de tumores uno de los problemas que ha existido para el progreso de la medicina de precisión en los últimos años ha sido el uso de los antiguos modelos experimentales que se centran en líneas celulares y algunos modelos animales estos modelos experimentales tienen la limitación de que no reflejan en gran medida la alta heterogeneidad de los tumores por tanto fármacos que tenían éxito en los modelos fallaban al trasladarse a la clínica sin embargo en la última década estos modelos experimentales han evolucionado y se han desarrollado unos modelos tridimensionales son unos cultivos tridimensionales que son capaces de recapitular mucho mejor la alta heterogeneidad de los tumores e incluso su fisiología uno de los ejemplos son los organoides derivados de pacientes que son capaces de generarse incluso a partir de biopsias tumorales de los propios pacientes y el objetivo de mi proyecto justo es utilizar estos modelos experimentales estos organoides que en mi caso serían derivados de pacientes con cáncer de mama metastásico y que a día de hoy ya hemos logrado generar algunos modelos y todo ello gracias a una estrecha colaboración con el hospital con el grupo de oncología de mama del hospital 12 de octubre y gracias a ello ya tenemos en marcha todos los protocolos para ir generando futuros organoides de futuras biopsias y comentaros que la idea principal de este proyecto es generar un importante biobanco de estos organoides derivados de biopsias metastásicas y esos organoides junto con las muestras de los tumores nos permitirán hacer esos estudios masivos que os he comentado y con toda la información de esos estudios masivos poder mejorar y encontrar nuevas terapias de precisión para el cáncer de mama metastásico que además podrán ser testadas en todos estos organoides que generemos y por último me gustaría terminar mi presentación agradeciéndoos de nuevo a todos los amigos de CENIO por vuestras aportaciones porque gracias a ellas podemos avanzar cada día un poquito más en la investigación contra el cáncer y también me gustaría agradecer en mi proyecto es muy importante la colaboración de las pacientes porque gracias a ella y a la fe en la ciencia a día de hoy puedo tener muestras muchas gracias hola a todos como mis compañeros me gustaría empezar dándoles las gracias por su generosidad y por su apoyo al centro y su compromiso con la ciencia y con la investigación contra el cáncer yo soy Sergio Muñoz y este es mi grupo el grupo de replicación de ADN que dirige Juan Méndez y bueno lo primero también me gustaría contarle nosotros somos un grupo de investigación básica nosotros estudiamos los mecanismos fundamentales que rigen el comportamiento de las células tumorales ¿para qué? para generar un conocimiento que en una segunda etapa pueda ser utilizado para identificar posibles dianas terapéuticas y nuevos tratamientos contra el cáncer como les decía nosotros investigamos la replicación de ADN pero se preguntarán ¿qué es la replicación de ADN? pues bien cuando una célula se divide en dos células hijas lo primero que tiene que hacer es copiar su material genético ¿por qué? porque las dos células hijas tienen que heredar el mismo material genético la misma información que la célula madre y este proceso de copia se llama replicación de ADN ¿pero qué tiene que ver con el cáncer? bueno como todos supongo que sabemos el cáncer es un problema en el que unas células sanas de un tejido empiezan a dividirse de manera incontrolada hasta generar un tumor pues en cada una de estas divisiones las células deben replicar o copiar su material genético ¿y por qué es importante que esta copia sea fidedigna? porque como se ha descrito por ejemplo como se describió hace unos años en la prestigiosa revista Science hasta el 60% de las mutaciones que cansan en el cáncer tienen su origen en fallos en la replicación de ADN ¿qué tipo de fallo? ¿qué tipo de fallos? pues roturas copias con errores o mutaciones copias incompletas o una copia excesiva bien si profundizamos un poquito en el proceso en concreto nuestro proyecto estudia la reduplicación del ADN como pueden imaginar el ADN es una molécula gigantesca entonces no empieza a copiarse desde un único punto sino que esta síntesis esta copia de ADN empieza desde muchos puntos que podemos ver en esta imagen de microscopía electrónica como burbujas en estos puntos el ADN se abre como vemos aquí en este esquema y empieza la síntesis empieza la copia hasta generar dos copias cada uno de estos puntos que se llaman orígenes de replicación se debe activar una sola vez nosotros ¿qué estamos estudiando? la reduplicación el problema es que estos orígenes se activan dos veces iniciándose una copia errónea ¿vale? una copia que resulta peligrosa para la célula ¿qué ocurre? empiezan a aparecer copias extras y además como es un proceso erróneo también aparecen daños especialmente roturas en el ADN de nuevo estas roturas que afectan a la integridad de la molécula y estas copias extra suponen un peligro para la célula y pueden acabar desarrollando o facilitando el desarrollo de un tumor bien nosotros tenemos una técnica tenemos una unas células un cultivo de células tumorales en las que podemos inducir la reduplicación del ADN y una técnica donde podemos medir qué porcentaje de esta población está sufriendo esta reduplicación y gracias a ustedes hemos encontrado gracias a su generosidad un gen RA51 que cuando no está aumenta la cantidad de células que sufren esta reduplicación nos encontramos ante una pregunta cómo se genera esta reduplicación del ADN hay dos opciones o bien se generan más copias extra o bien se generan las mismas copias extra pero son más largas para ello tenemos una técnica en la que podemos estudiar esta replicación del ADN al microscopio marcamos el ADN con dos moléculas de colores las estiramos y las vemos al microscopio y estas son las imágenes que tenemos y como pueden ver vemos el mismo número de copias pero mucho más largas cuando no está nuestro gen RA51 entonces ¿qué es lo que hemos aprendido? que cuando se reactivan estos orígenes y empieza esta reduplicación errónea del ADN nuestro gen RA51 aquí vemos cómo se reactiva el origen RA51 lo que hace es colocar unas proteínas en el ADN que frenan la copia extra la copia errónea de este ADN pero no solo eso también hemos visto perdón que colabora con otro gen que sitúa otras proteínas que lo que hacen es ir comiéndose esta copia extra de manera que al final limitamos mucho el número y el tamaño de estas copias aberrantes y además se evita la aparición de daño con lo cual este mecanismo lo que hace es contribuir a la estabilidad del genoma protegiendo frente al desarrollo de tumores ¿cuál sería ahora el siguiente paso? pues bien lo que habría que hacer sería diseccionar este mecanismo en busca de alguna posible diana terapéutica que permitiera el desarrollo de estas nuevas terapias y bien ya para terminar me gustaría en nombre de todos mis compañeros volver a agradecer su generosidad que hace posible todos estos proyectos y decirles que bueno para nosotros es un privilegio pero también es una responsabilidad poder intentar llevar a cabo su deseo de luchar contra el cáncer y si les podemos asegurar que vamos a estar aquí trabajando muy duro para intentar conseguirlo gracias muchas gracias muchas gracias cualquier pregunta que tengáis que queráis comentario alguna duda que se os haya quedado de todo lo que lo que han estado contando a ver por ahí tenemos una alguien que quiere consultar algo en primer lugar muchas gracias a todos por la presentación la pregunta va dirigida a Laura el tratamiento que has mencionado todos los pacientes van a responder de la misma manera y se podría utilizar en otro tipo de tumor hola gracias por la pregunta la verdad que es muy interesante y esto linkea muy bien con el punto 3 de conocer bien el mecanismo de acción porque solo se van a beneficiar aquellos pacientes en los que esta proteína tenga un componente de participación activa en metástasis o en resistencia a terapia entonces en concreto en melanoma parece ser así entonces creemos que los pacientes resistentes a inmunoterapia serían los mejores beneficiados de esta terapia y en concreto de otros cánceres pues sería interesante por biopsias líquidas o sólidas determinar cuáles de estos cánceres tienen altos niveles de esta proteína y hacer un estudio del potencial terapéutico de eliminarla en ellos en concreto nuestro laboratorio se está mirando en cáncer de vejiga y en carcinomas orales y bueno pues con el tiempo pues sabremos si puede ser aplicada también gracias muchas gracias ¿alguien más por ahí? mira María Luisa quiere preguntar muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y por vuestra entrega bueno como paciente de cáncer de mamá también no sé cuál de vosotros podría contestarme se ha investigado mucho y se ha avanzado mucho en el cáncer de mamá en mujer pero queda mucho por hacer en el cáncer de mamá en hombre además un cáncer que no está nada sensibilizado ni conciencia a la sociedad entonces me gustaría saber si hay algún proyecto de investigación que se esté desarrollando sobre el cáncer de mamá masculino yo personalmente en mi estudio se incluyen casos masculinos o sea si se da un caso de tumor estamos centrados sobre todo en la enfermedad metastásica del triple negativo y del hormonopositivo entonces ponte ponte al lado para que te oigan bien si se da que uno es paciente masculino pero reúne las características de ser nosotros lo incluimos en nuestro estudio o sea obviamente es una incidencia tan bajita que es el 1% que no es que no haya es que hay muy poquitos casos realmente ese es el problema en el cáncer de mamá masculino pero vamos a día de hoy se incluyen muchas gracias María y ¿alguien más tenemos por ahí? mira otra hola ¿nos podríais dar algunas cifras generales sobre la situación del cáncer a nivel mundial en el sentido de que porcentaje de muertes más o menos representa ahora mismo y sobre todo dar este dato como base para que me hagáis una proyección sacando el dedo al aire en función de dado que está aumentando entre otros motivos por la incidencia en la edad media ¿cómo veis la progresión en la siguiente década o dos décadas en cuanto a cómo ese porcentaje actual que pido de base va a ir evolucionando en vuestras previsiones? Bueno no te puedo cifras absolutas concretas de casos pero en España es la segunda causa de muerte bueno creo que ha habido tantas 200 mil casos más o menos al año nuevos lo que es importante es que no va a menos como bien ha dicho sino que va a más y esto es por el envejecimiento demográfico de la población la edad del cáncer aunque puede haber cáncer infantil realmente la edad del cáncer es a partir de los 40 50 años cuando aumenta el riesgo es algo que sigue aumentando más o menos hasta los 70 años y claro como cada vez hay más gente mayor en España en el año 2050 habrá un tercio de los ciudadanos que tendrán más de 60 años pues esto va a hacer que se duplique más o menos los cálculos son más o menos se van a duplicar los casos de cáncer entonces esto no solo va a pasar en España va a pasar en todos los los países sobre todo los países desarrollados y ante eso yo creo que lo que hay que poner mucho énfasis es en la prevención es decir en la información los ciudadanos sobre hábitos de vida etcétera que sean saludables pero también desarrollar a través de la investigación técnicas que nos permitan por ejemplo con biomarcadores detectar temprano que personas tienen riesgo de tener determinado tipo de cáncer pues para detectarlo a tiempo quizá cuando todavía es curable con una cirugía por lo tanto tiene que haber mucho énfasis no solo en intentar las curaciones y eso está funcionando y cada vez hay más fármacos y cada vez se curan más tumores sino también muy importante en la prevención o detección temprana en tener marcadores que nos ayuden a detectar de manera temprana que pacientes están en riesgo y eso pasa por la investigación obviamente Muchas gracias Al hilo de lo que estaba diciendo María en ese caso se entra la biosia líquida es decir ¿cuándo por fin podemos ver la sociedad que sea efectiva en cualquier sitio de España? Pues esta es una pregunta no para el CENIO supongo que para los responsables de política sanitaria pero bueno en todo caso insisto todo lo que sean avances en el desarrollar facilitar el diagnóstico temprano los cribados aumentar los cribados ha funcionado muy bien el cribado de cáncer de mama pues eso también en cáncer de colon creo que se está haciendo pues hay gente que pide que sean cribados de cáncer de pulmón que sigue siendo uno de los cánceres más mortales a lo mejor con una simple radiografía del pulmón se podían detectar a tiempo muchos más cáncer de pulmón la data a la cual se hacen estos cribados también ampliarla porque cada vez aparecen cánceres en personas más jóvenes sobre todo en cáncer de mama donde todavía no se están haciendo mamografías entonces todo esto hay que cambiarlo y es política sanitaria y podría mejorar muchísimo la detección temprana del cáncer y por lo tanto la curación muchas gracias ¿alguien más? bueno en primer lugar daros las gracias a todos por vuestro trabajo y el funcionamiento yo tenía una duda hay muchas asociaciones que ya sé que vosotros sois pioneros es otra cosa aparte de lucha contra el cáncer entonces yo me he encontrado no voy a decir el nombre pero bueno lo puedo decir aparte al salir de una prueba de Gregorio Marañón que es el mío a ver unas personas un poco agresivas digamos en cuanto a la comunicación que te dicen que te hagas de esa asociación bueno yo ya tengo unos referentes no no pero es que eso se lleva en el dinero y nosotros somos los que investigamos y digo yo ya tengo una serie de cáncer y otras cosas a quien dice bueno pues quítese de uno de esos grandes y nos lo dan nosotros entonces que me sé el nombre porque me dejó un poco atónita y yo quería que supongo que a lo mejor colaboráis entre todos y tal pero claro no si no hay asociaciones que recaban dinero para que después pues no sabemos con qué grado de unos con más transparencia otros con menos transparencia pues este dinero termina en centros de investigación a lo mejor también en el CENIO en el CENIO es directo o sea que el dinero viene directamente a investigar no hay intermediarios que yo sepa es el único centro de investigación en este país que realmente tiene una iniciativa amigos y amigas del CENIO bueno amigos y amigas que podría ser como en el Museo del Prado yo que sé que la gente da dinero pues aquí se da dinero directamente al CENIO para las actividades científicas del CENIO y en concreto para traer talento al CENIO para retener talento que son los contratos estos productorales amigos del CENIO que aquí os han contado lo que están haciendo y cada año pues este año vamos a sacar nueve contratos nuevos como he dicho es decir aquí va directo el dinero a la investigación después habrá muchas asociaciones que recaban dinero y pues una parte ir a la investigación otra parte que ir a otras cosas aquí va 100% a la investigación de hecho no se paga ningún tipo de normalmente cuando entra un proyecto de investigación hay un dinero que va pues al mantenimiento del edificio cosas así en este caso los amigos y amigas del CENIO va 100% a la investigación se está perdiendo dinero que podría ir a un centro como este bueno nosotros lo que hacemos es intentar ser más visibles que la gente nos conozca más y que sepa que pueden donar directamente a un centro como el CENIO habrá gente que caiga y se haga de eso por eso gracias 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 alguna pregunta más que alguien tenga pues si os parece bien voy a dar voy a aprovechar para pedir que salgan el resto de investigadores y amigos del CENIO que no han participado Yurena que yo creo que está por aquí Magda Magda no sé si Magda que está por aquí Mustafa que también yo creo que está por aquí Lluís y Mustafa Elena que está por aquí y no sé si no Mustafa yo creo estaba antes pero yo creo que se ha debido de salir bueno aquí tenemos aquí ahora mismo los que están actualmente y ahora si os parece bien pues nos vamos a hacer una foto todos fuera muchísimas gracias aplausos Gracias.